En una rápida acción, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a tres hombres y una mujer sospechosos de intentar asaltar a una comerciante. El hecho delictivo se registró en el sector de Barrio El Carmen, en Punta Arenas. La víctima salió de una sucursal bancaria tras cambiar un cheque por dos millones de colones. Se montó en su carro y cuando se dirigía hacia su pescadería, fue sorprendida por los asaltantes. Una mujer la distrajo y otro de los compinches le intentó robar el maletín con el dinero. Iba a cambiar un cheque de dos millones 389. En eso ya cambio el cheque y salgo y me voy a comprar unos gallos. Cuando yo regreso al carro, yo siento que me meto y veo que un carro arranca y yo vuelvo a ver y veo el carro rojo, pero no la importancia y seguí. Llego a la pescadería por mi mamá y me dice mi mamá, llévenme a la casa porque ya terminamos de trabajar. Donde yo voy saliendo de la pescadería, se me paró una señora y me dice que si esa plata es miel, digo que no. En un retén policial, los sospechosos fueron cercados por las autoridades. Al verse contra la espada y la pared, los tres hombres y la mujer intentaron huir hacia la playa. Sin embargo, fueron detenidos. Según la parte denunciante, la abordaron fuera del banco, lo que conocemos como cliente bancario. De fijo lo estaban, los debieron de haber tenido marcados desde el ingreso al banco y aprovechan para, mediante diferentes modalidades delictivas, apropiarse los bienes de las personas honradas y honestas, por dicha que la policía respondió a tiempo. Ellos fueron identificados como de apellidos Garro Luna, Godínez Hidalgo, Luna Leal y la mujer Rodríguez Vargas. Los cuatro quedaron a la orden del Ministerio Público.